Muy bien, un video de Linux Tips. Hoy no es específicamente Linux, es sobre un software que pues estaba usando hoy, de hecho, usando para preparar una presentación que voy a dar sobre aula invertida, que se llama RevealJS. De hecho, es un, creo que si estoy en correcto, en Slides.com. Sí, ese es el software, el mismo software que puedes usar en un producto comercial, hacer hosting de sus propios Slides y hay precios baratos y también hay un uso gratis, si recuerdo bien, pero es el software que es open source y yo lo estoy usando para hacer una presentación. Entonces, la verdad está, está muy interesante, está genial. Podemos usarlo, ahí está la liga de Slides.com y yo lo he usado para hacer mi presentación y la idea es que puedes poner tu presentación en una página de web. Acabo de hacer un sitio Slides.kenbauer.me que básicamente es un WordPress vacío. Luego voy a arreglarlo para poner ligas a las presentaciones. Pero aquí está la que voy a hacer hoy y lo interesante es que tiene las flechitas o puede usar el teclado para navegar entre las páginas. Y también podemos dar cuenta que ese slide es como un slide con subslides que puedo oír como navegación vertical entre esas presentaciones. Y en cualquier de ellos puedes dar Escape para ver con overview completo la presentación. Hay mucho soporte interesante de dar un presentación a usando software abierto y usando imágenes. Puedes meter videos. Hay muchas, muchas opciones. Tiene soporte para lo que son las notas para la persona que está presentando. Es una excelente opción para dar presentaciones y usando código abierto y por eso está relacionado con Linux. Pero funciona en cualquier ambiente. Lo puedes bajar, lo puedes usar. Puedes ver unos ejemplos en slides.com. No sé si hay ejemplos aquí. Hay unos made with slides. No creo que debo ver ninguno de ellos porque no he navegado ahorita a ver cualquiera de ellos. Pero yo lo he usado antes y varios amigos también. Y es algo que yo recomiendo para las propias presentaciones si quieres usar un producto open source para hacer sus presentaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.